auto insular concesionario oficial Citroën para la provincia de Santa Cruz de Tenerife estuvo presente en el octavo salón del automóvil de Canarias dos mil veintidós celebrado entre el jueves veinte y el domingo veintitrés de octubre en el recinto ferial de Tenerife. Auto insular llevó toda la gama Citroën al salón del automóvil donde presentó por primera vez en Canarias el nuevo Citroën C cinco X híbrido. Escuchemos a Juan García Padrón, consejero delegado de auto insular Citroën, quien vio a conocer todos los detalles en la presentación del nuevo Citroën C cinco X híbrido. Hola, buenas tardes. El vehículo que estamos presentando en el stand de Citroën es un Citroën C cinco híbrido de doscientos veinticinco caballos con caja automática, tiene varios acabados y la versión más equipada es el Signed Pack y su precio de venta al público sin aplicar promociones es muy competitivo, como por ejemplo en la versión Fit Pack 130 caballos tiene un precio de treinta y cuatro mil euros. Combina las prestaciones con una berlina con capacidad de carga de un break y con la posición elevada en un SUV. Es un híbrido enchufable y presenta una autonomía a modo eléctrico de hasta cincuenta y cinco kilómetros. Tiene una línea muy aerodinámica y con gran maletero con capacidad para ochocientos cincuenta litros hasta mil quinientos ochenta con asientos traseros plegados y sus ruedas de gran diámetro. Tiene la suspensión activa Citroën Advantage Comfort siendo una innovación exclusiva y combina topes hidráulicos progresivos con un confort sin precedentes. También tiene cuatro modos de conducción eléctrico híbrido confort y sport. Los faros con tecnología LED. En la versión híbrida enchufable el C5X dispone de pantallas específicas para la conducción en modo eléctrico. Asimismo dispone de veintitrés ayudas a la conducción. La garantía sobre las baterías de tracción es de ocho años o ciento sesenta mil kilómetros. ¡Suscríbete al canal!